Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en Movie Music. Hoy tenemos un pequeño review de estos nuevos audífonos que llegaron acá al canal, que son los Urban Phone YBF, así que quédense acá y no se vayan. Bien, pues seguimos intentando entrar en el mundo audiófilo y creo que ya no hay vuelta atrás, así que hoy voy a hablarles de estos audífonos que recomiendan varios canales expertos en estos campos y mientras les cuento lo que pienso, también les voy mostrando, por supuesto, los audífonos. Cabe aclarar que si estás buscando algo muy técnico, este no es ese tipo de video, pues me interesa sobre todo tratar de compartir mi experiencia desde mi infinita ignorancia. Los últimos días he estado probando los Urban Phone y puedo decir que no me han decepcionado. Arranquemos con el hecho de que en muchos canales están clasificados como unos de los mejores audífonos para audiófilos en lo que se refiere a calidad y precio. Cuestan alrededor de 65 y 70 dólares y sí, para algunos puede ser algo elevado, pero pues cuando algo se trata de audiófilos o de sonido hi-fi, pues siempre es muy caro, siempre es muy costoso. Entonces, pues mientras los vamos viendo, pues sobre su apartado estético y comodidad, puedo decir que son sencillamente hermosos. Me encanta ese plateado y pues que sean en aluminio o por lo menos eso creo yo que es el material. Y sí, en realidad son pesados, pero en el oído no se sienten incómodos para nada. A mí personalmente me quedaron bien con las puntas más grandes que traen e hicieron un sellado correcto, eso sí, entonces pues por ese lado no tengo muchas quejas. Algo muy importante que sí deseo compartir con ustedes es el hecho de que a este tipo de cosas me ha tocado tenerles mucha paciencia. Es decir, no hay que ir con afanes, hay que darles tiempo para que uno se acostumbre y esto va tanto como para la comodidad como también para el sonido. A lo que me refiero es que hay que ser cuidadoso con las primeras impresiones porque me ha pasado ya con los Mese y los KZ que también pasaron acá por el canal. Estos Urban Fun al comienzo como que no me sentía muy cómodo y el gusto comienza a llegar levemente hasta que llegan a su punto máximo. Entonces la cuestión es de probarlos, de escuchar muchas de sus canciones favoritas, de tomarse el tiempo, de acomodarlos bien, de estar pendiente de las guitarras, de las baterías. Bueno, todo esto es un trabajo un poco, digámoslo así, demandante a veces, pero es allí donde se encuentran esas diferencias importantes. Entonces, bueno, antes de hablar del sonido, quiero que tengan una referencia, por supuesto también de sonido y para eso les muestro los audífonos con los que hasta hace poco escuchaba música y los que he adquirido hasta el momento. Estos son los audífonos por defecto del iPhone y también ando probando los KZ S10 Pro. También tengo otros, pero son on-ear y over-ear, entonces pues no los comparo directamente con estos. De una vez puedo decir que estos audífonos son una experiencia total. Creo que como neófito en el campo audiófilo, lo básico de lo que puedo hablar son los sonidos altos, bajos y medios, que son como unos ítems bien importantes. En estos audífonos se pueden identificar los tres muy fácilmente. Se pueden escuchar muchas cosas que normalmente, por ejemplo, en mis audífonos del iPhone, no se escuchaban con claridad y se percibe al instante una calidad en el audio que es difícil de explicar. Pero pues trataré de hacerlo desde mi experiencia y como ya lo dije, desde mi ignorancia en los campos técnicos. Imaginen por un segundo la calidad del VCD, el DVD y el Blu-ray. Es como que apenas los pruebas las cosas se sienten mejor definidas. Las guitarras, por ejemplo, tanto eléctricas como acústicas, son sin duda lo que más me sorprende. Ahora siempre he sido de los que en este mundo se llaman los Best Head. Es decir, me acostumbré a que las canciones retumben en mi cerebro. Y en estos Urban Phone se consigue tal efecto, pero no en todas las canciones, ni en todos los géneros. Me explico. Por ejemplo, en canciones de electrónica de grupos como Justice o Daft Punk o Lema Toss y Waddax, retumban hasta los sesos. Es excelente, de verdad que suenan hermoso en estos grupos de electrónica. Pero en algunos casos de bandas de rock, como por ejemplo Slipknot o Smashing Pumpkins o The Offspring, siento que perdí mucho en esas frecuencias como bajas, en esos graves. Pues no los sentí tan fuertes. Ahora bien, le voy a admitir que al pasar esto en varios grupos de rock y canciones, pues he podido identificar muchos sonidos que antes no. Es decir, como que se retira la saturación de ese bajo tan fuerte y uno comienza a diferenciar lo que hay detrás y por debajo de estas frecuencias. Entonces, así que en general creo que hay más ganancia que pérdida en cuanto a la riqueza de sonidos que se logran escuchar. Tampoco quiero parecer exagerado con lo de los bajos. Los Urban Phone tienen bajos y son excelentes. De eso no hay duda. Eso es lo que creo que todo este tiempo estuve escuchando de manera incorrecta mi música. Eso he sentido. Como con bajos muy por encima de las demás frecuencias. Haciendo este video me doy cuenta de lo difícil que es para aquellos youtubers que hablan de estos temas marcar o explicar esas diferencias. Porque, por ejemplo, con los KZ siento que hay más poder y obtengo un sonido como más grueso, como con más cuerpo. Pero hay algo en estos Urban Phone que me hace pensar que son realmente sorprendentes con su calidad de sonido. Vuelvo y lo digo. Es como una definición en cada uno de los instrumentos, en cada una de las voces que es único en realidad. Mi conclusión, para no alargarme mucho y para no entrar en tecnicismos que no conozco, es que si uno quiere dar ese paso al campo audiófilo en este tipo de audífonos, que son los in-ear, creo que estos Urban Phone no van a decepcionar a nadie o por lo menos a mí no me decepcionaron. Así que podría ser un muy buen comienzo. Ahora, si ustedes son de ese tipo de consumidor que siempre escuchaba con los audífonos de los celulares, por ejemplo, como en mi caso, que siempre he utilizado los de los iPhone y estaba pues normal, acostumbrado. Pero cuando pasé a estos, en realidad sentí muchísimo la diferencia. Entonces, pues sí, sí los recomiendo. Mi experiencia ha sido muy buena con los Urban Phone para dar ese pequeño paso que a veces nos da miedo como al campo del audiófilo porque todo parece muy técnico y muy complicado y muy costoso. Entonces, pues estos audífonos o los KZ son un muy buen comienzo para todo aquel que quiera llegar a estos campos. Entonces, pues bueno, hasta acá llega este video con un review más de aficionado, pero muy sincero, como siempre recordando que este canal solo está basado en mi experiencia personal y subjetiva con todo lo que tenga que ver con música y cine. Así que espero les haya gustado el video. Nos veremos en una próxima oportunidad cuando tenga más cosas para compartir con ustedes y pues hasta luego.